Como un hombre nos vive, somos traídos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos, para desistir, que viva la mujer. Todos son hermosos, son lindos, son venenos, y de los preciosos, que viva la mujer. Cante los pies, lo que queremos, Cante la adorable, que brincazó, a pasazón, que brincazó, a buscar la vida. Cante los pies, lo que queremos, Cante la adorable, que brincazó, a buscar la vida.